A punta de pistola, tres ladrones le empañaron la fiesta a una familia que celebraba el cumpleaños de uno de sus miembros en Perú. Las aterrorizadas víctimas fueron despojadas de sus pertenencias una por una y al final los ladrones huyeron impunentemente en un vehículo que los recogió a las afueras del lugar.